Vamos a hablar de lo que ha sucedido ayer y que tiene que ver con la cultura, que es algo que también nos gusta mucho, no todo es política, no todo es fútbol, en esta Argentina. Hemos visto ayer por TNT y nos hemos entretenido mucho con la entrega de los Oscars. Yo realmente imaginaba un festejo hispano-uruguayo, si se quiere o si estará, no sé si estará bien dicho, por la Sociedad de la Nieve, no pasó eso, pero sí pasaron otras cosas interesantes que vamos a analizar de la mano de un amigo. Leandro Despósitos está del otro lado, crítico de cine. ¿Cómo te va, Rul Vázquez, de este lado? ¿Cómo andás? Sí, claro, ¿cómo estás? De nada. Sí, ayer nos, Oscar. Yo he visto la ceremonia porque la cubro online. Claro. Y... Está esperando que le peguen una cacheta a otra persona para que pasara algo, cosa que no sucedió, ¿no? El único momento me parece que fue como divertido, amoroso y algo fue el momento en que Ryan Gosling cantó la canción de... Ah, pensé que me ibas a decir el desnudo ahí de... Nah, ese fue un buen gag de John Cena, pero eso es como que, digamos, estaba dentro de lo lógico para presentar el, digamos, el asunto, el premio a Mejor Vestuario. Me parece que era todo bastante previsible. Es verdad. Yo fallé... El problema me falló en dos. Era... Yo pensé que Lily Gladstone, la actriz de Los Asesinos de la Luna, se iba a llevar el premio a Mejor Actriz. Ella había ganado el Globo de Oro y el premio Sindicato Actores. Pero bueno, ganó Ma Stone que también había ganado el Globo de Oro, pero en Ruro Comedia. Claro. Bueno, es muy claro, como ustedes los críticos tienen tan claro todo, que analicen inclusive lo previo, no uno, que lo único que hace en todo caso es disfrutar del cine y nada más. Yo tenía mi conococito puesto en Maestro, que me parecía una obra de arte, ¿no? Yo te voy a decir, Maestro, cuando la nominaron, yo dije, ah, esta es la nominada para tardar. Ah, mirá vos. Sí, porque hay un tema destacable en estos Oscars, es que le dio mucha más bolilla a las películas de gran espectáculo para sala, que anduvieron muy bien en sala, es decir, en un año que se recuperó muchísimo la asistencia, después de los dos años de COVID, etcétera. Como se recuperó mucho, bueno, ahí tenías Barbie, Oppenheimer, todo eso, Los Asistentes de la Luna, que son películas grandotas, ¿no? Claro, claro, claro. Y Maestro era la única apuesta que tenía, la única, que era una película que solo fue a plataforma. Entonces era, era como más o menos lógico, y después tuvo muy repartido todo, o sea, todos pensaban que Oppenheimer se iba a llevar hasta el agua de los floreros. Sí, no fue así, ¿no? No fue así. Quedó claro que, bueno, Cillian Murphy, yo por lo menos he descubierto un actor increíble en él, a mí que me gusta mucho la historia, y que conocía mucho de la historia de Oppenheimer y demás, me pareció maravilloso el papel, y bueno, insisto, uno mirándolo más que nada con el corazón, ¿no? Vos que lo analizás seguramente tendrás otras cosas para decir, pero yo sentí que Cillian Murphy, este, lo que hizo fue extraordinario, ¿no? Sí, fue justo, fue justo. Yo tenía mi corazóncito en Paul Giamatti y por los que se quedan. Ah, mirá. Pero, vos fijate, igual todas las películas, salvo una, salvo una, se llevaron premios. La única película de las 10 nominadas a la mejor película, no se llevó ningún premio, fue Los asesinos de la luna, Scorsese. No la pegó, pero en ninguna, se merecía alguno, no pegó ninguna. Yo esa, te digo la verdad, no, 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 esa no la vi, no la vi, estoy haciendo, tratando de hacerme tiempo para verla en algún momento, porque Scorsese para mí es lo más grande que hay. Bueno, tengo un tema con Scorsese. Y es el cineasta norteamericano vivo más importante. Sí, sí, sí. Él y un poco Spielberg y después para contar de los clásicos, de los que hoy llamamos clásicos, que eran los jovencitos. Exactamente. Exactamente, exactamente. Yo a mí siempre soy más amigo de los clásicos que de lo que viene, ¿no? Claro. Tal vez me pasa por ese lado. Los asesinos de la luna no lo vi, ni siquiera, te soy sincero, sabía que estaba De Niro ahí, no tenía idea de esta película, que seguramente trataré de verla de alguna forma más adelante. Sí, es muy épica, es muy grandota, es muy larga, pero está bien. Tiene momentos que vos te acordás siempre. Son películas que tienen momentos que te acordás siempre. Vos mencionabas lo de la Sociedad de la Nieve. Sí, contame, contame eso, porque realmente estábamos medio, estábamos esperando un poco, ¿no? Que sucediera algo un poquito más. La Sociedad de la Nieve no es raro, no es raro, porque, vuelvo al punto que te decía, pensá que era una película de Netflix. Sí. Apenas se vio en sala para cumplir el requisito, para calificar a los Oscars. Claro, es verdad. Y ese ya era un punto que le jugaban contra, y la zona de interés, que a mí no me gusta absolutamente nada, si te soy sincero, me parece que es una banalización del tema del holocausto, con cosas muy, con chiches de cine y festivales, pero para hablarlo largo, tenía más nominaciones, porque acordate que tenía también, ganó película internacional, y ganó el premio, el mejor guión adaptado. El mejor guión, es verdad. Entonces, cuando vos tenés una película internacional, que tiene tres o cuatro nominaciones, y alguna se va a llevar, y es probable que eso, es lo que pasó con Sin Novedad en el Frente del año pasado, que le ganó a, la segunda favorita era Argentina en 1985, pero ganó Sin Novedad en el Frente, y tenía 25 millones de nominaciones, ¿no? Claro. Y suele pasar eso, y también me parece interesante, que ganó el premio, el mejor guión original, Anatomía de una caída, ahí hubo un pequeño escandalete, porque era la película que todo Francia quería que fuera, había ganado Cannes, que querían que la academia francesa enviara el Oscar, y los franceses dijeron, no, no, se habla mucho en inglés, se habla un poco en alemán, por lo tanto vamos a mandar una que se hable toda en francés. Mirá. Así fue. Ese fue el escándalo. Se perdieron el Oscar. Claro, y los franceses, lo más gracioso es que la película francesa no llegó ni a Placé, o sea, llegó con la de Burundi al final de la lista, o sea, no llegó ni siquiera a las nueve pre-nominadas, siempre se, la internacional se pre-nomina nueve, y de esas nueve salen las cinco nominadas. No, no, no llegó, o sea, este, y después, bueno, nada, la ceremonia fue total, políticamente correcta, tal cual, tal cual, fue muy, este, sencilla, ajustadita, y... Me sorprendió muchísimo, una cosa muy, 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 muy importante, que, siendo que siempre utilizan el Oscar como tribuna política, Sí. Los únicos dos comentarios políticos fueron unos muy desasaltados de Jonathan Glaser sobre lo que sucede en Gaza, bueno, Fiel Ucraniano por 20 días en Majupol, que es una película sobre la invasión rusa que es tremenda, el documental que ganó, y que sí mencionó y que sí mencionó y fue justo, y alguna, y una chanza con Trump al final de Jimmy Kimmel. Sí, como que, creo que dijo, no es hora de que estés en la cárcel, una cosa así. Claro, una cosa así, o sea, estúpido, y nadie, 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 dijo absolutamente nada de el atentado terrorista tremendo del 7 de octubre en Israel. Nadie dijo, traigan a los, nadie habló por los redes, nadie, o sea, la industria de Hollywood tiene mucho miedo de perder los mercados fuera, sobre todo los europeos, donde eso, como representa mucha controversia, se hacen nada, mira para otro lado. Sí, bueno, cuidan, cuidan la industria, ¿no? Mirá, es verdad, cuidan, cuidan la industria, que es medio lo que parece que es lo que van a dar. Sí, sí, pero tienen, ahí está el problema, tienen el poder suficiente como para poder decir cosas, lo han demostrado millones de veces, y esta vez se callaron olímpicamente la boca. A mí me parece que eso tiñó por la omisión y no por la acción, tiñó bastante lo que esperábamos todos, y es una industria que tiene una, digamos, a Hollywood la crearon, es una de las grandes creaciones del genio judío en Hollywood, si vamos a la historia. Claro, sí, 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 Entonces es todavía peor, ni Spielberg dijo nada, y eso que se hubiera presentado el Oscar a la mejor directora. Es verdad. A 30, perdón, a 30 años del triunfo de la lista de Gingler, se cumplieron a ser... coincido, absolutamente, hubiera sido un momento maravilloso para unirlo por ese lado y decirlo. Nadie dijo, nadie dijo nada. Eso me parece como hecho periodístico lo más destacado del Oscar a la noche. Coincido, coincido. Te hago la última, Leonardo, porque bueno, vos sabés que el tiempo es tremendo, hoy la verdad que Rosario estuvo ocupando gran parte de nuestro programa, obviamente, pero no queríamos dejar de... Con toda lógica, con toda lógica. Tal cual, pero no queríamos dejar de consultarte un ratito. Nada, yo te decía, bueno, no vi Los asesinos de la luna, no vi, otra que no vi, que me gustaría que me digas si las miro o no, es Pobres Criaturas, se ha hablado mucho de esa película, la verdad que no sé, ¿a vos qué te pareció? Pobres Criaturas es la segunda película más ganadora de la noche, que tuvo cuatro premios contra siete de Oppenheimer. Mirá, a mí me pasa algo, a mí no me gusta, entre comillas, porque no es el tipo de cine que me gusta, no por lo alambicado o lo súper diseñado que está, porque todo transcurre en un mundo que parece ciencia ficción, de fin del siglo XIX, y tiene esto, una trama fantástica, una especie de Frankenstein con sexo, digamos, para decirlo de esa manera, con tomas raras y todo eso, pero tiene algo. No es lo mío, no es lo mío, ya con eso no te lo decís. Pero más allá de eso, tiene algo, tiene algo, y la novela de Alain Reyes Gray, que es el escocés, un escritón muy original, fallecido hace unos años, es muy linda, y tiene algo, tiene como una chispa, y creo que todo eso está en Emma Stone, que por algo se llevó el premio, que es la que sostiene toda esa, una especie de película de Tim Burton para adultos, digamos, si lo querés ver así, me parece que es curiosa, digamos, las premios que ganó, que eran básicamente premios de diseño, de estuario, maquillaje, diseño de producción, y el premio de actriz son perfectamente justos. Es una película rara, pero que, digamos, no te aburre, lo cual ya es un punto, y tiene algo, qué sé yo, no es imperfecta, les proliza y todo lo que quieras, pero tiene algo, así que creo que vale la pena echarle una mirada, y después uno dice, si no es para uno, no es para uno, obviamente. Tal cual, tal cual. Leonardo, querido, ha sido un placer, como siempre, seguramente, cuando suceda algo en cine interesante, estarás ahí, sin duda, primero en nuestra agenda, para molestarte, así que te agradecemos mucho, hijo. Muchas gracias a ustedes. Abrazo enorme, era Leonardo, espósito, crítico de cine, un tipo que sabe mucho, y que nos ayuda a entender un poco el cine.